Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Elegante, icónica y legendaria. La Strato Defender no es solo una de las guitarras eléctricas más vendidas del mundo, también es una de las más copiadas por otras marcas. Usada por guitarristas legendarios de casi todos los géneros a lo largo de sus 65 años de creación, la Strat o la Strato, es sin duda uno de los instrumentos más icónicos del mundo de la música. Y pues antes de que empecemos a tocar Voodoo Child, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de Gilmore que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Por allá de 1951, el señor Leo Fender, Bill Carson, George Fullerton y Freddy Tavares decidieron hacer una guitarra eléctrica que fuera un poco más versátil y que corrigiera los errores de su antiguo modelo, la Esquire o la Telecaster o la Broadcaster o la Nocaster, pero eso lo podemos dejar para otro video. Dejen su comentario si quieren que haga un video sobre la primera creación del buen Leo Fender. En fin, Leo y su equipo querían una guitarra eléctrica diferente a la tele y en 1954 soltaron el mundo la primer Strat. Leo buscó a guitarristas de la época para ver si le podían dar algunas opiniones sobre cómo mejorar la Esquire y uno de los guitarristas que más influyeron sobre el proyecto fue Bill Carson. Fender escuchó a detalle las demandas de Carson y trató de hacer todas las mejoras posibles. La Strat estaba llena de mejoras sobre su antecesor. En vez de darle un cuernito o corte, agregaron lo que se le conoce como un double cut para darle mejor balance y darle la oportunidad al guitarrista a alcanzar más fácilmente todos los trastes. Al buscar un poco más de versatilidad, quisieron agregar una pastilla para dar una combinación más grande a la paleta de sonidos. Al principio pusieron un selector de tres posiciones, pero los guitarristas no tardaron en encontrar los hacks con los que podías posicionar el switch en medio de las dos pastillas y sacarle aún más variedad de sonidos a las Strat, un brazo de una sola pieza y 21 trastes. La tele tenía una forma cuadrada y Leo y su equipo decidieron darle un contorno en la espalda para que descansara suavemente sobre la panza o las costillas de los guitarristas. Se le dio un cuerpo de una sola pieza de fresno y se pintó en un acabado sunburst a dos colores. También se le colocaron 6 saddles para mejorar su afinación, a diferencia de los tres de la tele, y se le dio un puente soportado por cinco resortes en la parte de atrás. Esto le daba al guitarrista la opción de hacer bends hacia arriba o hacia abajo y permitía que el puente pudiera flotar. Esta tecnología ya se había desarrollado anteriormente por Bixby, pero al solo tener un resorte en la parte frontal, en su época era un poquito menos estable que la creación de Fender. Como saben después se hizo el Floyd Rose, pero si era una mejora sobre el invento de Bixby. La Stratocaster, a pesar de ser muy bien recibida por guitarristas, no fue la más vendida de su época. Al principio se produjeron solamente 720 guitarras y se vendían en $249.50. Y al parecer se sacaron dos versiones, una con puente flotante y una sin él. Esta última tenía un costo al público de $229.50. Si querías un estuche, agregabas $39.00. La primera Stratocaster se hizo en abril de 1954 con el número de serie 0-100 y les dejo un link del video de George Gunn hablando casi una hora sobre la guitarra. En la época de los 60's, los guitarristas de Surf optaron por tocar guitarras más al estilo de Jazzmaster o Jaguar y se le veía a la Stratocaster como un modelo pasado de moda. Qué loco, ¿no? A la fecha, la Stratocaster es el modelo más vendido de Fender y sin duda todos nos hemos enamorado de una. La Stratocaster tiene tantas presentaciones que es fácil babear un rato pensando en qué se siente tocar una de ellas, ya sea con puente fijo, flotante, con configuración de humbockers, HSS, SSS, HSH, tú lo nombras. Al día de hoy podemos encontrar la Stratocaster en acabados sólidos, en verse, con maple, caoba, fresno, cartón, palo de rosa, pau ferro, etc. La Stratocaster es una de las guitarras más modificables del mercado. Leo y compañía la diseñaron para poder reemplazar piezas fácilmente, así que si se te descompone, digamos, la pastilla del puente, puedes cambiarla por otra. Afinadores descompuestos fácil, los cambias. Upgrades fácil. En fin, hay una lista interminable de guitarristas que han inmortalizado la Strat con diferentes sonidos. ¿Cuál es tu guitarrista favorito que usa Strat? ¿Cuál es su Strat favorita? ¿Tienes alguna en la mira? ¿Tu primera guitarra fue una copia de Strat? Déjalo en los comentarios, creo que la mayoría de los guitarristas hemos tenido por ahí alguna Strat en alguna ocasión. Suscríbete y comparte. Tenemos un vídeo de estos por semana. Soy Pepiz y bye.